Que el amor Que te vi No lo vas a olvidar Aunque lo quieras Tú No podrás Arrancarlo Lo tendrás en tu mente Y por mí has de llorar Cuando te encuentres sola Cuando no tengas nada Tú me vas a buscar Pero yo Que te quiero Aunque sufra Te diré Que te vayas Para siempre Porque yo Ya te olvidé No podría Ser feliz Ya con tu amor Recordando Que me hiciste Una traición Por eso Aunque sufra Te digo Que te alejes Porque yo No podría ser feliz Ya contigo Recordando Que me hiciste Una traición Pero yo Que te quiero Aunque sufra Aunque sufra Que me hiciste Una traición Que me hiciste Una traición Que me hiciste Que me hiciste Que me hiciste Porque me hiciste Una traición